hola hola mi binario favorito yo soy axel romero y en este app flash te voy a enseñar cómo es que yo implementó listas relacionadas o dependientes ok en este caso yo lo que te voy a mostrar es dos listas aquí lo estás viendo en la primera lista vas a seleccionar un valor y de acuerdo a ese valor seleccionado se van a mostrar otros registros en la segunda lista pero en esta segunda lista sólo van a ser filtrados de acuerdo a lo que yo seleccioné en mi primera lista un ejemplo voy a seleccionar en mi primera lista desplegable la marca samsung entonces en mi segunda lista deberían aparecerme sólo celulares de la marca samsung si yo cambio en mi lista desplegable primera selecciono apple entonces en mi segunda lista deberán modificarse los datos y ahora sólo me permitirá elegir datos más bien celulares de la línea de apple ok quédate a ver este vídeo si te gusta realmente regalame un like y compártelo este link a algún emprendedor algún amigo que quiera aprender app sheet o quiera hacer su aplicación utilizando no code needed ok bueno también si tú eres nuevo por aquí y encontrar este mundo binario ahí en el mundo de youtube pues no se te olvide suscribirte y también regalarme un like para que no te pierdas nada nada de lo que estoy subiendo con mucho con mucho amor para todos ustedes mis binarios favoritos bueno pues vámonos a nuestra computadora bien pues ya que estamos aquí en nuestra hoja de cálculo vamos a generar una nueva muy bien para esto vamos a generar todo desde cero para que no te quede ninguna duda muy bien por favor ahí dime en los comentarios cómo te está apareciendo este tipo de contenido bueno aquí vamos a generar rápidamente en esta hoja clic derecho cambiar nombre y vamos a ponerle marcas en este caso todo lo voy a dejar en español voy a darle un plus clic derecho cambiar nombre y le voy a poner aquí celulares celulares y voy a hacer una última hoja va a ser muy muy básico no voy a poner muchísimas reglas y compras vale ahorita les voy a explicando para qué es cada hoja y para qué es cada columna ok aquí sería marca id recuerden que estos son los campos que yo voy a estar manejando y aquí lo voy a poner descripción ok descripción descripción ok en celulares va a ser algo muy parecido va a ser celular id es nuestro identificador nuestra marca id porque todo celular debe pertenecer a una marca aquí está la clave y el nombre de nuestro celular vale así de básico ustedes puede implementarlo y este y poner más campos y en compras aquí vamos a colocar la compra id compra id aquí colocaríamos la marca id que va a ser nuestra primer lista desplegable y luego celular id listo ya no necesitamos nada más entonces ya que tenemos nuestra hoja pues vamos a ir a nuestro app sheet y le vamos a crear nueva aplicación le vamos a dar que vamos a iniciar con nuestra data y vamos a ponerle listas ok aquí también me está faltando voy a ponerle a mi hoja de cálculo lista debe ok de database muy bien y entonces aquí lista listas nada más y la categoría le voy a dar pues nada más le voy a seleccionar mi hoja de seleccionar mi hoja de aquí me va a aparecer ya mi lista debe que es esta verdad le voy a dar seleccionar ya está apareciendo son cosas que ya hemos visto y que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos videos de app sheet esperamos un poquito ahí ya está cargando ya está cargando entonces ya nos está generando pues prácticamente todo el esqueleto de nuestra aplicación cerramos esto y ya tenemos aquí en data ya deberíamos tener la información en este caso solo me aparecieron marcas voy a seleccionar también celulares y voy a seleccionar compras que son las demás tablas que agregué listo ya está muy bien muy bien ahora que voy a hacer bueno nada más voy a hacer algunos detalles por ejemplo en celular le voy a dar view columns y nada más aquí necesito ver que esté correctamente todo entonces aquí no voy a modificar nada de fórmulas ni nada porque si no nos llevaría mucho tiempo y la finalidad solo es listas desplegables muy bien ya está entonces ahora lo que voy en la voy a empezar por ejemplo en celulares esta que depende de marca id le voy a cambiar aquí a tipo ref verdad le voy a dar tipo ref y va a hacer referencia a marcas ok marca id muy bien porque tengo marca id como ref porque esta debe ser referencia a este a esta tabla y aquí en es por eso es por eso es que aquí le estoy dejando marca id como key para que tenga la las herramientas para que enlace de manera correcta ok celulares ya tiene referencia marca si nos vamos a marcas no tenemos nada referenciado donde vamos a referenciar todo es en compras entonces vamos a referenciar aquí en compra id vamos a darle que sea de tipo ref y aquí se va a referenciar a compra perdón a ver voy a darle de nuevo creo que aquí no está correcto aquí es de tipo text me estoy confundiendo en marca id aquí si es de tipo ref cuando le doy aquí clic en automático me va a aparecer este pop up selecciono aquí la marca y le voy a dar don't y luego en celular le voy a dar también referencia y aquí a celulares ok recuerden que la de celulares está enlazada marca y aquí la estoy enlazando es aquí donde yo voy a poder filtrar correctamente los datos ahorita vamos a ver cómo es que funciona muy bien entonces vamos ahí ya no le voy a hacer ningún otro cambio todo lo demás pues ya lo hemos visto como configurar y demás ok vamos ahí aquí a crear una nueva vista vamos a crear la vista de compras que es la que nos bueno vamos a generar todas porque necesitamos también colocar información de tipo tabla no le damos mucho sentido aquí le damos save ya está mi vista de celulares voy a agregar otra más ya está la de marcas eso está perfecto creo que en automático me la colocó y compras aquí voy a colocar compras muy bien ahí está y que sea de tipo tabla también le voy a dar 6 y aquí ya me están apareciendo yo puedo modificar los iconos y demás le voy a poner un carrito nada más para que lo identifique un icono de un carrito entonces voy a ponerle car donde está shopping a ver si hay algo de shopping bien aquí está este carrito yo creo que me va a servir muy bien el de compras este me gusta este muy bien ya se modificó entonces primero voy a colocar mis marcas porque ese es como mi catálogo de marcas verdad entonces voy a ir a marcas voy a agregar una nueva y este ID ya les dije en otros videos como modificar el ID no hay tema lo podemos modificar si es que queremos y podemos colocar aquí apodo muy bien le vamos a dar save y vamos a ver si se guarda nuestra data ok aquí está apodo una más vamos a darle que sea el 2 esto lo podemos hacer consecutivo y vamos a darle Samsung le vamos a dar save y con esto es más que suficiente ya deberíamos tener aquí la data si no sincronizamos para forzar la sincronización ahí ya tenemos no entonces no podremos agregar un celular porque recuerden que celulares a ver de hecho celulares para que se vea bonito al final creo que no lo podré hacer tan rápido porque me gusta hacerlo muy bien para todos ustedes no tenemos celulares verdad aquí cell phone bueno aquí están los celulares y en marcas le vamos a dar en marcas aquí y aparte aquí dice compas le vamos a decir compras que es compras está mal escrito y en marcas vamos a darle en display le vamos a dar a ver si hay algo de brand ahí está ahí está ahí está ahí está con eso yo creo que le vamos a dar save y ya se ve una aplicación mucho mejor esperamos a que se sincronize y ahora sí vamos a agregar un celular vamos a darle plus y le vamos a dar uno ok la marca aquí decimos ok aquí porque me está apareciendo 1 y 2 y no me está apareciendo Apple o Samsung vamos a solucionar eso aquí en data necesitaríamos ir a marcas Vamos a darle clic en View Columns Y en Label en vez de que diga Marca ID le vamos a dar Descripción Y obviamente también en celulares Aquí deberíamos colocarle El nombre Vamos a darle Save El Label es lo que se debería estar mostrando Aunque en realidad se va a guardar Uno o dos Ahí me equivoqué Lo borré por error Muy bien entonces voy a esperar aquí Voy a ir nuevamente a celulares Un plus Le voy a agregar el celular 1 Vamos a ver en celulares todavía no debería tener nada Y en marca ahora si ya me aparece Voy a agregar uno de Apple Y voy a decir Iphone 10 Ya obviamente Ustedes Lo generaría en la descripción Pues como son las versiones Y demás Entonces voy a esperar aquí que se sincronen Y en lo que se sincroniza Voy a agregar uno más Para Apple Voy a darle que sea el 2 Y le voy a dar Iphone 11 Save Voy a guardar uno más Voy a darle de la marca Apple A ver Que le di aquí Apple Y va a ser un iPhone 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 Pro Le voy a dar clic en save Ya se agregó Voy a sincronizar Y aquí ya debería estar viendo Esto ¿Verdad? Aquí la marca 1 Si nos vamos aquí a las referencias Apple Muy bien lo está haciendo Todo correcto Voy a agregar uno de Samsung De Samsung No conozco mucho Pero vamos a ver Que aquí lo vamos a Ahí vamos a ponerle Samsung Samsung S10 Vamos a darle save Y otro más Vamos a darle Samsung Y aquí Samsung S20 Samsung Yo creo que si lo escribí bien ¿Verdad? Bueno aquí lo voy a modificar Porque estoy llevando una secuencia Bueno ya no me va a permitir aquí Pero no hay ningún tema Bueno aquí me va a aparecer Como otra nomenclatura Pero no pasa nada Se registró correctamente Estos son de la marca de Apple ¿Verdad? Y estos son de la marca de De Samsung Que es lo que queríamos ver Muy bien Bueno vamos a darle Este En compras Y ahora imagínense Que ya vamos a hacer la compra La venta O lo que queramos saber ¿No? Entonces va a ser la primer compra Y aquí es lo que les digo Si le doy aquí Clic en celular ID Me van a aparecer todos Todos los que tengo disponibles Y aquí Todas las marcas disponibles Si yo selecciono ahora la marca Samsung En esta lista Que es referenciada Deberían aparecerme Solo productos Samsung Ahí ¿Por qué todavía no me está apareciendo? Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a solucionar este tema Que por ejemplo Apple Samsung Perdón Y entonces no me está filtrando aquí Entonces Esto Vamos a ir a nuestra Tablita de compras Y donde está teniendo el detalle Es que no está filtrando Celular ID Entonces vamos a darle clic aquí Y vamos a ir A esta opción Que se da Se llama Perdón Se llama Vamos a ir a esta opción Que se llama Data Validity Y le vamos a dar Valid if Ok Y aquí vamos a ampliar Este asistente Asistente de expresiones ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos ampliar? Así Vamos a ampliar ese recuadrito Y prácticamente Lo que vamos a hacer Es Yo les dejo esta formulita En los comentarios Y por ejemplo Aquí vamos a hacer un select Vamos a hacer un select A la tabla Celulares Ok A esta tablita Y vamos a ir a obtener Celular ID Que es prácticamente Este ¿Verdad? Y entonces vamos a decirle Vamos a ocupar La expresión lógica Or Ok Y le vamos a dar Is Blank Entonces vamos a ir a comparar La marca ID Ok Con el is Blank Con marca ID Con el Que si tiene relación En este caso Yo lo estoy haciendo Con un is Blank Y aquí Pues prácticamente Lo que hago Es la comparación Yo les dejo también En la descripción del video Un poco más Sobre las expresiones Y para que ustedes Lo analicen También esta Formulita Yo se los dejo Ahí en los comentarios Prácticamente el This Row Es la marca ID Seleccionada Ok Si no tengo nada Seleccionado Previamente a esto Pues no va a tener Contra que comparar Pero cuando yo seleccione El valor De la primera lista Se van a modificar Porque se va A ejecutar Esta expresión Ahorita les digo Como es que se va a ver Le vamos a dar Save Como sabemos que está bien Porque tenemos La palomita blanca Le vamos a dar Don't Y le vamos a dar Save Ahora si nos debería Estar filtrando Como queremos Listas desplegables Dependientes Entonces Nueva compra Le vamos a dar Que es nuestra compra Número 1 Mark ID Samsung Recuerdan que aquí Aparecen todos los Celulares En este caso Solo me van a aparecer Los de tipo Samsung Si yo vengo aquí Y le cambio Apple En automático Se va a borrar Mi celular ID Y ahora Solo me va a filtrar iPhone Bueno productos De Apple ¿Verdad? Si yo nuevamente Modifico aquí O incluso Genero una nueva brand Por ejemplo El brand 3 Y le vamos a poner Xiaomi Vamos a darle Click en Save Y no tiene Nada relacionado Entonces Necesitaríamos Colocar Un nuevo celular Vamos a decirle Que es el 6 De la marca Xiaomi Y vamos a Darle Xiaomi Pro Max Vamos a darle Save Y listo Ya tenemos ahí Vamos a darle Apple Productos de Apple Xiaomi Productos de Xiaomi Y listo Ya vamos a darle Save Y en esta Tablita O en esta Hoja de cálculo O en esta pestaña Me va a relacionar Vamos a sincronizar Para que no tarde Tanto Y ya dice Ok Es la compra Número 1 De la marca 3 Ok De Xiaomi Y del celular 6 En este caso ¿Cuál es el 6? Es Xiaomi Pro Vamos a hacer una más Nada más Para que quede ahí Súper claro La compra número 2 De Samsung Y vamos a darle El S20 Damos Save Forzamos la sincronización Y en compras Ya tenemos Listo Este Apareció el celular ID Porque yo no Le edite Esta parte Ok Pero bueno No hay tema Nos lo está Haciendo bien Nuestras listas Relacionadas Ok Mi binario Espero que te haya gustado Cómo es que implementamos Las listas desplegables Relacionadas O dependientes Y bueno Pues nada Regalame un like Y también Dime ahí en los comentarios Desde dónde me estás viendo O qué te gustaría aprender O cuál es tu problema Recuerda que yo siempre Te estoy leyendo Aquí están apareciendo Otros videos Que te puedan servir Y pues nada No se te olvide Suscribirte Mi binario favorito